Aquí rapeando en las altas horas, ya tú sabes De manianteo con la baila que pasó Cuando acabe el tema, grita, me agüita Tengo medio kilo en la tanita Me dais puta risa, vengo liando el rizla Métete en mi streetlight, fumate en la prisa Que todos siguen de freestyle, guay Mi rima es agresiva, como el cabacho en la mesa Después de ver a Mufasa Cada bolo de fiesta, a que se mueva la tarima Al huello de un perro de presa, que batea la buena grasa A tu son del factor sorpresa, tu vida es maravillosa ¿Por qué no me la prestas? Mi color no es el rosa, y tú esa mierda apestas Mándate al oro, que esta es mi isla No tengo selecta y coristas Tengo familia, víctimas de la asfixia Si sabe, hay hueco en la cárcel, a no ser que me salves No fue el centro de menores, se comió mi pufo el J De negocios ilegales y un extra de libertades Haciendo billetes, esquivo penales para volverte a ver La suerte no viene sola, controla, mantente en pie Las muertes rulas su bola y mi gente roba la fe El corazón no perdona y te colgué Lloro al creer lo que toqué No respondo a su porqué Joderse lo que logré Estás arriba mañana a pedir a caritas Tomando tabaco de liar con las mejillas pálidas Trafica amiga, dame una bienvenida cálida Mato la liga y bailo puesto sobre su lápida No te compro la luna, la rompo de una pedrada Te robo el coche y que suba Que traiga ropa de cala Yartos de copas y puta No de una familia sana Te juro que me haré rico Si la dejo embarazada Dios me pregunta mil cosas Vuelva a hielo de pegada A ti no te quiere ni ver Tus ojos no le dicen nada A ti en otro estilo de vida Corre peligro en la esquina Se pone a tiro y no pira Esa choque life en tu cara Dispara Lávala o quédate con las ganas Siguiendo de pegada Sale mana marihuana toda la semana Pa' qué pedir más Eh, voy haciendo eses Un año sin enzarparme Vivo haciendo balance Ángel no te estreses Calculando el chance Estamos por delante Lejos de vuestro alcance Parece que ha habido un chanje Porque Ya nada es como antes ¿Quién diría que tendría la capacidad de controlarme? Que tanta porquería Al final me haría más grande Parable, inestable Con el cable cruzado Colocado en el parque Rapeando y montando mercado Soy mi propio marde Soy mi propio marde Asesino a mí mismo cada tarde Arde mi mecanismo Yo me metí en mi abismo Siempre montando el cristo Desde enano demasiado Listo Abuspado con cojones Nunca me quedo callado Abre los cajones de mierda Esto sale de bajo tierra No sabes lo que encierra Mi puta guerra mental Estoy enfrentado con la vida perra La vida como el metal Perdida entre barras de bar Siempre ando igual Algún día tendré que parar Pasar de todos mi modo Entienda y lo que quieras Me la pela Se busca la vita en la acera Arriesga todo por las pelas De gozelas Un cero a la izquierda La reyerta en mi cabeza Es mayor que toda esa mierda Como una puta cabra Que transforma la rabia Y la juerga Las tantas en letras Juega 4-7 en esta mierda Colega A puto fuego en esta movida Ya me voy a dar las 7 de la mañana Joder Joder